La filtración del interrogatorio a Nicolás Petro en el proceso de colaboración que no concretó con la Fiscalía ocultó la parte de la grabación en la que el fiscal Burgos decía que sólo una falla ética suya haría posible que el video se conociera públicamente. Joana Rodríguez. Mónica, el fiscal Burgos guarda silencio desde que se produjo la filtración del documento que él tenía la obligación de mantener en reserva. Sus explicaciones tendrá que darlas a la Comisión de Disciplina Judicial en enero próximo. La filtración del interrogatorio reservado que la Fiscalía le hizo a Nicolás Petro el 2 de agosto para el principio de oportunidad que no se concretó no incluyó la promesa que hizo el fiscal Mario Burgos a cargo de la diligencia. En el video se ve a Petro con su entonces abogado David Teleki y quien habla es el fiscal Burgos. Él advierte que si se filtraba algo de ese interrogatorio sería responsabilidad de su despacho. Si se filtra alguna cosa es por alguno de nosotros que creo que somos éticos, no lo han demostrado, entonces eso no va a pasar para su tranquilidad. El 6 de octubre la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación al fiscal Burgos por la filtración de ese interrogatorio que avanza en el despacho de la magistrada Magda Acosta. Ella escuchará el 4 de diciembre el testimonio de Nicolás Petro para encontrar el responsable de la filtración de esa pieza procesal reservada y determinar el método, al parecer diferente a la persuasión que utilizó el fiscal Burgos para generar su confesión sobre los dineros en la campaña de su padre. Y es el Poder Judicial quien gestiona este conflicto. El abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, advirtió a la Comisión de Disciplina que además de la filtración, el fiscal Burgos también habría incurrido en una falta disciplinaria al hacer preguntas relacionadas con el presidente Petro, aunque la fiscalía no tiene competencia para investigar aforados. La comisión le contestó. Una vez revisado su escrito de quejas, se advierte que se encuentra procedente su conexidad. La misma se adelantará bajo las presentes diligencias y así llevar bajo la misma cuerda procesal el disciplinario adelantado contra el doctor Mario Andrés Burgos. El presidente Petro también se pronunció. El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal, en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado como senador en ese entonces y como presidente ahora. La magistrada Magda Acosta, que lidera la investigación disciplinaria al fiscal Burgos, ya programó para el 26 de enero del 2024 una versión libre, con el fin de escuchar su explicación sobre la filtración del interrogatorio a Nicolás Petro, que en ese momento era de carácter reservado, como lo dice el manual de sistema de cadena de custodia de la Fiscalía.